El último sábado, Miguel Paul Sánchez Paravecino, de 39 años, fue encontrado muerto cuando se dirigía a su vivienda en Paiján. El día sábado en hora de la noche, efectivamente aquí en la jurisdicción de Paiján, se produjo un homicidio. Estamos también en investigación. El hecho ocurrió en la calle Santa Rosa de la urbanización Los Cedros, cuando el oxizo iba en su moto de carga y fue atacado con una piedra en la cabeza. Porque con una piedra prácticamente en el cráneo, la masa encefálica, o sea, han actuado como feracidad. La policía maneja la hipótesis de un crimen pasional, descartando el robo de su vehículo menor. Pero los móviles apuntan a que sería un tema sentimental. Estamos en eso, no podemos dar este mayor detalle para no entorperse la labor. ¿Se habrían dejado correr un rumor que sería también por robarle su vehículo menor, ya que no lo han encontrado? Se ha descartado por la ferocidad que han utilizado para acabar con la vida de este señor, ¿no? Porque con una piedra prácticamente en el cráneo, la masa encefálica, o sea, han actuado como feracidad, ¿no? ¿Cuántos golpes estaríamos hablando en la cabeza? Bueno, estamos esperando el resultado de la necropsia para determinar esa situación.